Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te van a olvidar suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vengo con un haul de Michaels, si vean, fui a la tienda Michaels, compré algunas cositas y fui también a Dollar Tree, a verán, pero en Dollar Tree nada más compré tres cositas, unas cositas que vi y que dije yo, me las voy a llevar para algunas manualidades de San Valentín, porque yo sé que a ustedes les gustan también las manualidades, a mí la verdad es que me encantan, ustedes saben, pero sí, andaba así como que quería empezar a trabajar en mi agenda para este año, para organizarme mejor, con mis pagos, con esto de YouTube y con muchas cosas que tengo pendientes siempre, entonces voy a tratar de anotar y llevar así, a lo mejor no tanto seguir la agenda, que es de lo que se trata, de planear, pero más bien yo como para recordar cosas, porque luego se me olvidan ciertas cosas, entonces de esta manera creo que lo he hecho ya antes y me funciona, entonces pues voy a empezar a hacerlo de nuevo y pues quería hacer una agenda bonita, decorarla bonita a mi gusto y pues eso voy a hacer, entonces bueno, lo primero que les voy a mostrar van a ser las cosas que compré en el Dollar Tree y esta nada más porque son tres cositas, entonces bueno, vamos a empezar con eso, obviamente que estas cosas me costaron un dólar porque pues fue en Dollar Tree, bueno, primero puse un botecito, literal compré un botecito, van a decir que para qué, si puedo literal agarrar un bote y reciclarlo, y sí, sí podía hacer eso, pero pues dije yo, es nada más por una manualidad, ¿por qué no? Lo compro y así ya lo batallo, limpiándolo, aparte me costó un dólar, entonces bueno, agarré este porque pienso hacer una manualidad con él, y pues nada más lo vi, ahora sí que se me pegó, como dicen, y bueno agarré también estos que son unos corazoncitos de foamy, también es muy fácil, tengo foamy, también puedo cortar corazoncitos, pero pues sí, ya están cortados y por un dólar y con brillo, qué mejor, entonces bueno, estos son este, table scatters, se pueden ponerse como que en las mesas, este, para alguna fiesta de San Valentino, sí, pero en sí yo los quiero para hacer algunas manualidades, y trae 60 y son de diferentes tamaños y son en rosa y en rojo, y con muchísimo brillo, bueno, agarré estos, y agarré estos otros que también son exactamente lo mismo que esos pequeños, es nada más foamy con brillo, y bueno, estos son mitad en rosa y mitad en rojo, como podrán ver, y pues son muy grandes, son igual corazones de brillo, nada más que más grandes, y esos no me traen dos, entonces bueno, pues esas fueron las tres cosas que agarré, les digo, estos me costaron un dólar cada una, y las quiero para hacer, este, algunas manualidades, y bueno, ahora vamos con lo que compré semana, de hecho puse una foto en mi Instagram, los que me siguen en Instagram ya vieron esto, pero igual les voy a mostrar, y fue esta agenda, quería un planner, y bueno, lo que escogí fue el Recollections Mini Planner, porque ustedes saben que tengo un grande, tengo el de unicornio grande, y bueno, ahora agarré este, que es uno más pequeño, este lo quiero para traerse como que conmigo, en mi bolsa, en mi mochila, cuando me voy al trabajo, en mi mochila, vaya, y bueno, pues es este, entonces agarré este, traerse como que para los contactos, y luego trae aquí como que para las diferentes fechas, y si quieren que les muestre este con más detalle, lo puedo hacer en otro video, ahorita, porque de hecho ya lo decoré, mucha gente decora, conforme llegue el mes, decoran el mes, y luego van decorando los días, yo me gusta hacerlo, al menos me hizo más fácil, decorar todos los meses, entonces vean, decoré ya todos los meses, si quieren que les muestre como decoré cada mes, déjenme saber, por lo pronto les doy el preview del de enero, así me quedó el de enero, lo hice así como que de Rainbow Bride, con tema de Rainbow Bride, pude haberlo hecho de año nuevo, pero no, para año nuevo nada más, vean, puse esto, pero si quieren que les dé con más detalle este como que un tour, por decirlo de alguna manera, un flip through de lo que es mi agenda, pues déjenme saber en los comentarios si estaré haciendo eso, pero si, este fue el que compré, dice, yo soy una mujer, hermosa, ambiciosa y fuerte, entonces si, este me gustó, me gustó lo que dice, me gustó el color de todo, y pues si, este es, entonces si quieren este, inclusive las hojas estas, les digo yo, esta pues ya las decoré todas, de cada mes decoré la primera hoja, que lo que viene siendo lo del mes, pero si se van así por día, que aquí no empecé, porque todavía no lo compraba cuando empezaron esos días, de hecho lo acabo de traer hace un par de días, este, por ejemplo, vamos a decir, hoy estamos a 15, bueno, en el momento que estoy grabando estamos a 15, por ejemplo, ya voy a empezar este, de hecho tengo pensado empezarlo este fin de semana, si no es que si no me da tiempo hoy, porque quiero empezar ya para empezarlo desde aquí, empezar a decorar, entonces voy a decorar esta, hagan de cuenta, esta semana, y luego la semana que entra, pues voy a decorar esta semana, entonces y así sucesivamente, entonces si quieren que haga eso en cámara, déjenme saber en los comentarios, yo sé que mucha gente en YouTube lo hace, yo la verdad nunca lo he hecho, yo prefiero hacerlo para mí sola, como les digo, todos estos los hice para mí sola, o sea, sin grabarme, pero si quieren ver todo eso, o si quieren ver cuando decore una vez por semana uno de estos, hacer como que un día de la semana un video así, pues déjenme saber en los comentarios, pero bueno, este, y este me costó, era de 15 dólares, y si no me equivoco estaba en el 40%, o sea, me salió como en 8 dólares, una cosa así, entonces bueno, sí, fue como 8 dólares por este, y este día también compré este, que viene siendo un, unas calcomanías, que son este, The Happy Planner, trae 1500 piezas, y este es el de Bright Colors, porque a mí me encantan los colores, y bueno, lo que trae son este, calcomanías, traen aquí como que frases, como de cosas que hacer, estar a tiempo, trae números, trae los, los días de la semana, trae cajitas donde puedes escribir, los días de la semana, algunos de estos, como les digo, ya lo usé porque este, ya hice, como por ejemplo en este, les muestro, vean, para este, usé este, entonces usé uno de estos, unas calcomanías de esta para esta parte, entonces les digo, ya usé algunos, entonces, por eso es que lo ven como que le faltan algunas ya, aquí, este no lo usé completo, sino que lo corté, y lo usé por, por pieza, en alguna de las hojas, y así acá, entonces, fue lo que hice, algunos los corto, algunos los uso como, como tal, a este fue lo largo, de hecho, este, es el de aquí, y verán que está más largo, pero simplemente lo corté, para hacer lo que, que pudiera entrar ahí, entonces, este viene siendo esto, esto que están viendo aquí, es este que está ahí, pero nada más lo rebajé, entonces, sí, es lo que, por eso quise este, porque tiene como que diferentes cosas que puedes utilizar, y algunas las puedes cortar, algunas se usan así como están, o sea, o bueno, en realidad es para que se usen como están, pero a mí me gusta cortarlas y usarlas, este, a como es, porque estos se suponen que son para el otro, el planner más grande, y pues yo compré el pequeño, entonces, bueno, pero igual me funcionan, y este me costó 10 dólares, estaba en 20, pero estaba en oferta en 10, entonces, bueno, ese día compré estas dos cosas, y les digo, esto fue, pues, hace un par de semanas, y bueno, el otro día fui también, y compré otro más, no me pude, no lo pude evitar, lo que pasa es que este quería, porque ese es el mini, ese es el pequeño, ese trae 1,768 piezas, y este trae cosas diferentes que quería, vean, trae también frases, trae cuadritos así, trae caritas así tristes, felices, si me siento triste, pues pongo una carita triste, trae así, como que diferentes frases, corazoncitos, este me gusta porque dice día en familia, entonces, por ejemplo, si tenemos un día en familia, alguna cosa que vamos a hacer en familia, le puedo poner uno de esos, tiene, por ejemplo, también algo por lo que compré ese, vean, este sí que trae así como que chuju, este trae esos corazoncitos, o sea, me encantaron como de bullet, se pueden poner para hacer este, para decoración, o se pueden utilizar como bullet para poner, no, anotaciones, vean, trae muchas, muchas cosas, entonces, cuando me pongo las uñas, puedo ir y me puedo poner, puedo poner uno de esos ahí, y ya quiere decir que fui a las uñas, a veces voy a desayunar con mi esposo, puedo poner así uno de esos, este también para pagar billes, pones aquí el que bill y cuánto pagaste, o si ya lo pagué o no lo pagué, este que también está muy importante porque este, estoy este como que en un reto de bajar de peso, entonces este pones así de que, ok, este mes pesé esto y luego así sucesivamente, y cada mes puedes ir poniendo a cuánto llegaste, está muy padre, trae muchas, muchas, muchas cosas, este, que la verdad se me hizo muy padre este, y por eso fue que lo, lo quise comprar, entonces, pues, pues sí, son diferentes, de hecho tienen muchos diferentes, las que hacen planning, pues ya saben, pero los que no, pues sí, cuando vas, pues puedes escoger el que quieras, hay unos de deportes, hay unos de salir a comer, hay unos de bajar de peso, y hay unos para compras, y hay unos para budgeting, de diferentes cosas, y bueno, yo escogí, les digo, estos que nada más son sencillos de colores, y estos, pues, que son más como para cosas diarias, entonces, este, que son puros chiquititos, era lo que quería, porque me va a servir mucho para este. Estos normalmente cuestan como 3 dólares ahí, y pues encontré este, literalmente decía 40 centavos, pero ya cuando lo escanearon me salió en 20 centavos, menos de una peseta, o bueno, a lo mejor ya con taxes puse una peseta, pero sí, 20 centavos me costó, y pues traje este, y estos los quiero para decorar, por ejemplo, como les digo, al igual que usé esto de arriba, para eso lo quiero, es para decorar, puedes decorar así, puedes decorar así, puedes decorar como tú quieras, y pues para eso son estos, entonces, bueno, este que dice hello, de hecho era lo único que había, dice hello, pero pues dije, bueno, de algo me ha de servir, y también encontré este, que quería washi tapes diferentes, porque sí tengo, pero colores así como que más bajitos no tenían, más colores pasteles, y bueno, encontré este, que también estaba en oferta, y por eso fue que me lo traje, si no, igual traigo, porque tengo muchísimos, pero quería colores así, y pues aproveché, porque vean, precio regular era de 14.99, 15 dólares, pero estaba en oferta a 7.99, que son 8 dólares, pero aparte tenía el 50%, entonces me salió en 3.99, 4 dólares, entonces, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trae 8 piezas, y están bien bonitas, trae este de mariposas, este que dice blessed, este que dice I'll be joyful, y trae corazoncitos, este que es así como que, God, Lord, rejoice, por así, muy bonito, este de flores, este dice hallelujah, pero me gustó, más que más de nada me gustó el color, este me encantó el color, vean, son más de puntitos, y este de crucecitas, entonces me hizo padre, este es como con temas de la Biblia y así, pero pues la verdad es que me gustó mucho, porque sobre todo los colores, y lo último que compré ahí fue algo que no estaba en oferta, pero igual me lo quise traer, porque lo quería, y es esto, vean esto, qué bonito está, esta viene siendo una bolsita, nada más como para meter cosas, y esta, en otro video que voy a estar subiendo, fui también a lo que es Hobby Lobby, que es otra tienda de manualidades, y compré unas cosas también que quiero utilizar para mi planner, quería un binder, y bueno, en Michaels, los que encontré, encontré nada más uno que me gustó, y no estaba en oferta, y luego fui al otro, y encontré uno que me gustó más, y aparte estaba en oferta, entonces terminé comprando el otro, pero bueno, la cosa es que ese binder, lo voy a decorar por dentro, y así, y este, se lo pienso poner ahí adentro, porque así tengo una bolsita para poner, no sé, calcomanías, por ejemplo, puedo poner las que dicen trabajo, o las que dicen día de pago, o las que dicen X cosa, ¿verdad? como para cuando vaya a comer, así para que no se me olvide, le puedo poner, entonces puedo meter algunos aquí, no todo obviamente, no cabe, ni quiero traer todo eso ahí adentro, pero sí algunos que más use, los puedo traer aquí, o algún papel importante, o cualquier cosita, este, bueno, entre comillas importante, porque no voy a traer un papel súper importante en mi agenda, pero, pues sí, está bien bonita, vean, es de una pieza, es de, esto de, Shine Sticker Studio, y, vean, trae una, una muñequita, este, vestida como de unicornio, y es este, Redescent, cambia como que de color, con el brillo y así, me encantó, eso sí, esta compré en Michaels, y esta me costó 5 dólares, solo les digo, esta fue la única que no estuve en oferta, eh, pero aún así la compré, porque me fascinó, se me hizo muy, muy, muy bonita, pero sí, entonces sí, este fue mi haul de Michaels, y pues de Dollar Tree, les digo que nada más compré eso, pero sí, este, si quieren ver, como les comenté, mi agenda, eh, con más detalle, déjenme saber en los comentarios, si quieren que la decoren en cámara, también déjenme saber en los comentarios, yo con mucho gusto, lo podría hacer, les podría dar ideas, si ustedes no tienen una agenda así, y no más tienen un cuaderno, pues igual pueden agarrar ideas, para hacer su propia agenda en casa, entonces, este, pues no sé, ustedes, ustedes sabrán, pero déjenme saber si quieren que les muestre, y si no, pues no pasa nada, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, nos vemos en el próximo video, mis hermosos, bye, bye,